Mi canto es como un salmo, no seas cómplice de la tragedia, para que derramas tus lágrimas, para que oscureces este día, por favor ríe y no llores más, si tu corazón está roto, yo te lo puedo remendar, has dado tu sentimiento y ahora no quieres amar, yo te aplicaré mi bálsamo, yo cicatrizaré tus heridas, mi canto es como un salmo, apenas lo escuches sanarás, yo te daré amor y libertad, yo pintaré toda tu casa, pondré luz en oscuridad, en tu alma la riqueza, nadie es bien pobre, nadie muere de hambre, si tiene fe siempre, nunca tendrá hambre, la belleza se marchita, al igual que las rosas, es feliz quien canta y fantasma se espanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!